Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. Más allá de algún que otro chiste, y aquella frase típica de madre, que lleva siempre los calzoncillos limpios, nunca se sabe lo que puede pasar… Parece que los calzoncillos no tienen mucho más recorrido, y pocas historias pueden tenerlos de protagonistas. Pero como las meigas, a verlas a Islas. Así que hoy, me he propuesto a contaros, dos historias muy, pero que muy interesantes, sobre calzoncillos. Si quieres saber más, acompáñanos. INTRO Empezaremos, por su curioso origen etimológico. Así, del verbo latino calcare, que es apretar con el pie o pisar, tenemos caligae sandalias y calceus, la prenda de vestir, que se ajustaba al pie cubriéndolo, como nuestro zapato vamos, y del que deriva nuestro calzado. Pero, cuando los romanos adoptaron, de los pueblos germánicos, el uso de lo que hoy llamaríamos pantalones, los denominaron calcea, calzas. Y es que los hombres, hemos ido más en falda, en toda nuestra historia, que con pantalones. Pero bueno, eso es otra historia. Durante la Edad Media, las calzas se fueron llevando cada vez más largas, hasta cubrir desde los pies hasta la cintura. Ya en el siglo XVI, esta prenda se dividió en dos partes. La superior, que cubría el abdomen y parte de los muslos, recibió en castellano, el nombre de calzas o calzones. Hoy, menguado su tamaño, los llamamos calzoncillos. La parte inferior, se llamó calcetas o medias calzas. Las calcetas, han ido reduciendo su tamaño, hasta los actuales calcetines, que apenas llegan a la pantorrilla. Las medias calzas, en cambio, ha abreviado ya su nombre a medias y restringido su uso a las mujeres. Y éstas, siguen cubriendo por encima de la rodilla. Pues bien, una vez determinado su origen, vayamos con su protagonismo en la historia. Empezaremos por los calzoncillos disidentes. Y es que el Ministerio para la Seguridad del Estado, más conocido como Stasi, era el órgano de inteligencia de la República Democrática Alemana, la RDA. Ésta, con sede en Berlín Oriental, operó desde el 8 de febrero de 1950, hasta finales de 1989. Con un complejo sistema de informadores, infiltrados en la sociedad alemana, y un sistema brutalmente represivo, incluyendo ejecuciones secretas, controló cualquier conato de disidencia en la RDA. Todas las comunicaciones, tanto interiores como con el exterior, eran controlados por los miembros de la Stasi, llegando a interceptar, hasta 20.000 llamadas telefónicas a la vez, o leer 2.300 telegramas al día. Con la caída del muro de Berlín, y la posterior reunificación alemana, se encontraron miles de expedientes en los archivos de la Stasi, que puestos uno encima de otro, podían alcanzar una altura de ojo, 112 kilómetros. Sin contar, lógicamente, todos los que se destruyeron en su momento. Incluso, el jefe del Partido Comunista de la RDA, Erich Honecker, tenía el suyo, y también se localizaron, parte de los archivos de los informadores colaboradores, entre los que aparecían, más de 10.000 menores de 18 años. Pues bien, una de las mayores sorpresas, en esta búsqueda de los vestigios del espionaje, fue una colección de frascos de vidrio, cerrados herméticamente, y con pegatinas identificativas con el nombre, edad domicilio, y demás datos personales, de los propietarios del contenido de estos frascos. Pues sabéis que había, dentro de estos frascos, ropa interior y otros tejidos. Y es que, para tener localizados a todos los disidentes, o como mínimo sospechosos, la Stasi recolectó su ropa interior, normalmente robándola de los propios domicilios. Así, si el disidente en cuestión, se escabullía de la vigilancia, podía rastrearse su paradero, dándoles a los perros las prendas, para que pudieran seguir su olor. Supongo, que el hecho de elegir la ropa interior, sería por la intensidad del olor, y que las sustracciones de prendas, se harían directamente, del cesto de la ropa sucia. Curiosamente, algunos de estos frascos, están ahora en exhibición, en el Museo de la Stasi, en Berlín. En la segunda historia, hablaremos de calzoncillos olímpicos. Los Juegos Olímpicos, el acontecimiento deportivo por excelencia, se han utilizado en demasiadas ocasiones, como una vía alternativa, para conseguir otros objetivos, completamente extradeportivos. Por ejemplo, Hitler, aprovechó los de Berlín, de 1936, como medio propagandístico y de supremacía de la raza aria. Por cierto, en este vídeo de aquí, de Ciencias de la Ciencia, te explico, que ese mensaje de Hitler, podría ser el primero que escuchase, una civilización extraterrestre, os lo dejo por aquí. Otro ejemplo, es cuando los Estados Unidos, hizo boicot a los de Moscú, de 1980, mientras que los rusos, y los países del Bloque del Este, hacían lo propio, en 1984, en Los Ángeles. Y en 2008, se concedieron al gigante asiático China, también como un guiño político. De todas formas, al ser un escaparate mundial, también ha servido, para reivindicar situaciones injustas. Por ejemplo, los deportistas estadounidenses, de raza negra, aprovecharon los Juegos de México de 1968, para reivindicar sus derechos, o cuando los tibetanos, se quemaron a lo bonzo, como protesta por la ocupación del Tíbet. Pues bien, el símbolo más venerado y reconocible, de los Juegos Olímpicos, es la Llama Olímpica. En la era moderna, la Llama Olímpica, apareció por primera vez, en los Juegos de Ámsterdam, de 1928. La idea, fue sugerida por Theodor Lewald, miembro del Comité Olímpico Internacional, que más tarde, se convirtió, en uno de los principales organizadores, de los Juegos de Berlín, de 1936. Precisamente, desde estos Juegos, se convirtió, en tradición, el relevo, que lleva la antorcha, desde Olimpia, encendida, frente a las ruinas, del Templo de la Diosa Hera, hasta la ciudad anfitriona, donde prenderá el pebetero, de la Llama Olímpica. Pues bien, los Juegos de la XVI Olimpiada, celebrados en 1956, en Melbourne, Australia, tuvieron la particularidad, de que las pruebas de quitación, se tuvieron que trasladar a Estocolmo, Suecia, debido, a la severidad, de la normativa, australiana, en cuanto al ingreso, al país de caballos extranjeros, y también, los calzoncillos olímpicos. Y es que, un grupo de nueve estudiantes, de la Universidad de Sydney, encabezado, por Barry Larkin, quisieron protestar, por el origen nazi, de la tradición, del relevo de la antorcha. Eso sí, echándole, un poquito de humor. La idea, era hacerse pasar, por el portador, de la antorcha olímpica, en el último tramo, hasta que se entregase, al alcalde Pat Hills. Uno de los estudiantes, vestido con un pantalón corto, y una camiseta blanca, portaría la antorcha, y el resto, haría de escolta. ¿Y la antorcha? Pues una muy, pero que muy casera. Una pata de una silla, sobre ella, una lata de pudín de ciruela, y dentro de la lata, unos calzoncillos, usados o no. Y estos calzoncillos, estaban empapados, de queroseno. Cuando la antorcha llegó a la ciudad, los estudiantes, comenzaron su relevo, a mitad de camino. Pero, al principio, todos se dieron cuenta, de que era una broma. Y sobre todo, cuando, debido al movimiento de la original antorcha, los calzoncillos, se caían de la lata. Barry Larkin, se percató, de que aquello, se iba a quedar, en una bufonada, y decidió coger, él mismo, la antorcha. Continuó la carrera, y conforme iba avanzando, dejando atrás, a los que habían visto, que era una broma, la gente, se apartaba a su paso, e incluso, la policía, le escoltó, convirtiéndose, en el relevo oficial. Hasta tal punto, que llegó, hasta el estrado, donde estaba el alcalde, y depositó la antorcha. El alcalde Hills, que estaba más preocupado, por su discurso, ni miró, lo que portaba aquel hombre. Y comenzó su alocución, hasta que alguien, se dio cuenta, de que aquella, no era la antorcha oficial. Pero, en ese momento, Barry Larkin, ya se había escabullido, entre la gente. Y tras unos instantes de tierra, trágame, y de no saber qué hacer, tuvieron la suerte, de que en aquel momento, llegó el portador oficial, Harry Dillon, que hizo la entrega, y pudo continuar la ceremonia. Como veis chicos, sí que hay calzoncillos, que han sido protagonistas de la historia. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido estas historias? ¿Os ha gustado? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, y también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Easypromos TV, y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.